Si ayer tuviste un día gris, tranquila Yo haré canciones para ver Si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir, camina Yo haré canciones para ver Si así consigo fuerzas pa' vivir No tengo más motivos para darte que este miedo Que me da el de no volverte a ver nunca más Creo ver la lluvia caer por mi ventana Te veo, pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Que amiga estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Si te sientes sola, llámame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Que me da el aliento yo te lo daré compare el e- populations Comprete Solo Tú sí